Inglés para los más chiquititos en el Colegio Mecenas. Estamos mostrando el Mecenas Kinder Live, que sería el mini concert de Mecenas donde actúan los chicos de jardín de las salas de 3, 4 y 5 años. ¿Qué han aprendido? Y en esta oportunidad estamos por representar el cuento Cinderella, que es Cenicienta en inglés. Así que una oportunidad muy interesante y fantástica para aprovecharla, para desarrollar las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, afianzar la autoestima de los chicos mediante la actuación. Y una prueba también de los tutores, de los padres hacia ustedes, para ver qué aprendieron los chicos. Sí, por supuesto. Y es una manera diferente de aprender, donde aprenden nuevo vocabulario, de una manera divertida, aparte aprenden a decir frases que ellos no las sabían decir, o por lo menos dominan en castellano, pero ahora las aprenden en inglés. Y se divierten muchísimo ellos, nos divertimos nosotros. La verdad que vamos a disfrutar muchísimo de este evento. Prácticamente cerrando las actividades en cuanto al idioma inglés. Así es. Con esto es el broche de oro de las actividades, digamos, que mostramos, como Open Houses, Open Classes y demás. Así que, bueno, miren las imágenes para ver lo lindo que es este evento. Cambiemos de tema. Ya se viene la colonia de vacaciones en Rayuela. Así es. El 3 de diciembre comienzan para niños de 2 a 9 años. Así que, bueno, van a ver coreografía, teatro, cocina, muchos juegos en la pileta, campamentos, salidas didácticas. Así que no se la vayan a perder porque va a ser otra actividad diferente a lo que normalmente hacen en el colegio. Así que bien. ¿Es abierto a todos los chicos, no exclusivamente para alumnos del Mecena? No, no, es abierto a toda la comunidad. Quien quiera acercarse, llama al colegio al 4443 o bien en nuestra página de Facebook o bien en la página de Facebook de Rayuela. Ahí van a encontrar información. Gracias, Ale. No, de nada.